Bienvenido por toda la gente, por el apoyo, por todo el cariño y pues bueno, ya emocionado, contento y ansioso que todo esto comience. Saluditos. 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 ¡Ahí, ahí! Y esto van a tener los próximos días en este carnaval de Mérida 2020 Así que no se lo pueden perder, allí en la caquita que nos están viendo No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es pura y es un carnaval ¿Cómo no se irá? ¿Cómo pasará? El primer lugar es para Kaori Alejandro Varelo Basulto ¡Felicidades Kaori! ¡Fuerte el aplauso! ¡Felicidades Kaori! 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 Gracias, maestra, maestra, gracias por contratar un grupo por mi cumpleaños. Intentos y con una gran satisfacción por todo lo que ha ocurrido en esta rueda de prensa y en todas las noticias que se brindaron y por supuesto lo más satisfactorio.